a Aguilas del Zulia. Una, y esta es de Juan. ¿Cómo están las negociaciones con Lixonaba? Porque sé que están. Bueno, yo según lo que escuché, según lo que escuché, yo hablo obviamente con Luis Amaro y con Luis Rodolfo todo el tiempo. Luis trabaja conmigo y bueno, ellos siempre me están preguntando y estamos haciendo análisis. Están avanzadas, ¿no? Están avanzadas, sin embargo, hay par de opciones más que también se está hablando con ellos, que también están avanzadas las conversaciones y se está analizando cuál es lo mejor para el equipo, ¿no? Desde el punto de vista general. El mismo corredor, hemos conversado con él y queremos conversar con él de que siga siendo parte de la organización de alguna manera si no es manager. Yo pienso que corredor, tengo muy buena relación desde el punto de vista que jugué con él en Pastora cuando éramos, imagínate, hace 20 años. Sí, estábamos un poco... Y siempre una persona que suma, ¿no? Incluso cuando a mí me preguntaron por él, yo dije que era un muchacho con bastante capacidad, ¿no? De manager. Pero sí, obviamente, yo siempre pensé que la inexperiencia de la liga, de no manager en la liga, es algo que afecta. Por ende, una de mis recomendaciones fue de que contrataran a un manager que ya tuviera experiencia previa en la liga. Y eso yo creo que va acorde con los candidatos que ellos me han comentado que están fuertemente ahí para terminar de definir eso. ¿Entiendes esto como un plan que creo yo, esta es mi opinión, es lo más sano que esto se resuelva lo antes posible, no por Lixo o por quien sea, sino que creo que lo mejor que puede hacer la organización es poder trazar un plan ya con un nombre ya puesto como manager. ¿Lo entiendes así? Bueno, sí, una de las cosas que Luis Rodolfo y Luis Amaro conversaron, que me lo comentaron, es que quieren tomar la decisión antes de que termine el sprint training. Eso era por lo mismo de que quieren ya con este nuevo manager empezar todo el proceso de rodearlo de los mejores coaches posibles y al mismo tiempo empezar a hablar con los jugadores sobre cuáles son sus planes de cuándo van a llegar y todo eso. Entonces, si tienen un poquito de, no digamos de urgencia, pero si quieren, tienen como un deadline que antes de que todo el mundo se vaya y termine el sprint training, que creo que termina el 31 de marzo, tomar la decisión y anunciar quién sería el manager. Jesús. Bueno. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Cuál quieren ustedes dos, pues? Ustedes se la tiran que saben. Ustedes se la tiran que saben. Entonces, yo quiero que ustedes me digan a mí para yo aprender. Ahí está, ¿ves? Sí, total. Total, total, compadre. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue. Se fue, se fue. Se fue. Se fue, se asustó. No, no veo, no veo. Se asustó. No, no veo, no veo. Se asustó. ¿Conocés esa brajita? No sé. Dale me gusta, dale me gusta. Yo tengo un santo, yo tengo un santo aquí y para cerrar. Gracias. ¿Estás haciendo eso? Sí, gracias. Gracias. Para mí es Sam Lixo, de verdad, de verdad, este, te, 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 es mi, es mi, es mi preferido por, por el título anterior, por, porque entiendo que así se gestó gran parte del título de, de anterior, de ese núcleo para mí, para mí soñado, para mí soñado. Como Aguilucho, Lixo, Wilson, Everto, Luis Jordá, Pepita, Carlos Maldonado, Alexander Delgado, Guillermo Quiroz, Néstor Rojas. O sea, para mí esos son los que me suenan como para un staff soñado, hermoso. Ah, ahora. Un dream team soñado. Hizo bien y le dice, hizo bien y le dice, mire, no, mire que yo quiero, no sé, tres años asegurado o aquí otra cosa, pues ya eso sería una vaina que yo no pudiera y otras negociaciones. Pero, pero por staff, por conocimiento, por carrera, por experiencia en Venezuela, por, incluso por amistad, por cómo se puedan llevar. Sí, yo lo que no te tengo es cuál es picheo. No, no, es que yo pienso que, por ejemplo, si, 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 si toman, si toman decisión de que, de que sea Lixo, obviamente eso tiene que venir con Wilson. Yo pienso que, que Wilson es, sin duda, si ustedes me preguntan a mí. Es uno, dos. Es, 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 prácticamente él y Roberto Espinosa para mí son los dos mejores pichincó de, de Venezuela, ¿no? Y yo te puedo hablar de, de jugador a, a gente, a, asesor a todo que he estado y, y esas son las dos personas que yo he visto como jugador. He ido a hablar en el montículo y he escuchado lo que dicen y son para mí dos de los mejores, ¿no? Y los dos hemos, han estado ahí, ¿no? Pero bueno, como te digo yo, es un tema que todavía está en, en negociación. Eh, hay otros nombres también. Por ejemplo, nosotros también confiamos mucho en el, el pichincó que contratamos el año pasado. Eh, tenemos buena relación con él. Es un muchacho joven que también viene creciendo y ha estado en la organización. El mismo Memo, o sea, es un, o sea, yo, yo me pongo a ver todos los equipos porque, por ejemplo, hay una situación ahora con Caribe y Magallanes que también es una situación interesante, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Hacia qué rumbo van a tomar? ¿A quién van a contratar? Y yo tengo muy buena relación con ambos equipos y con los gerentes y los no gerentes y los dueños y los no dueños de cada equipo? Y, y bueno, es algo que yo siempre estoy pendiente en la liga y hablo mucho con, con todos porque obviamente no solo por mi relación, por mis peloteros, sino también por, por, por lo que yo hago de otra manera que, que, que ayudo desde alguna forma a, al que me pregunte, ¿no? Desde ese punto ahí. Sí, cuando me refería a que no tenía Kovac, era Kovac de bateo, no Kovac de picheo, perdón, por supuesto que van en un tubo, Lixo y, 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 y Wilson. Me refería a que no, yo en mi mente no tenía un Kovac de bateo, que puede ser Pepita, que puede ser Rosé, Ordalino, con él, qué sé yo, pero para mí es núcleo subiano, eh, de, de todas, todas, creo que así se hizo gran parte del título, eh, el último título de las águilas del subiano. César, este, nos estamos despidiendo porque también, aunque ya tú comiste, nosotros tenemos hambre y sé, este, gracias por ahí. Un puntico que te quiero decir para cerrar, ¿no? Dímelo. Que es importante porque ustedes, ustedes son obviamente fanáticos como yo, ¿no? De, de, de las águilas, de brillantes, de gaiteros, de, ahora el equipo de fútbol, o sea, nosotros somos zulianos, ¿no? Y una de las cosas que, que me pasó a mí en brillantes, en el equipo de básquet, lo puedo trasladar un poco a Luis Gol. Y también es importante que, que seamos objetivos con, con el tema de, hasta como fanáticos y comunicadores, con el tema de, de, de las recomendaciones. Porque el decir, yo quiero a Gustavo García porque es zuliano, no es muy coherente. Ni es muy, ni es muy racional, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que somos zulianos y queremos lo mejor para el zulia, pero el trabajo de, de los dueños de equipo, de los gerentes, siempre es poner a la, a la mejor persona posible para manejar el equipo independientemente de donde sea. Entonces, eso es algo que a veces yo siento que no terminamos de, de, que no se ciega un poco en el momento de realmente evaluar quién es la mejor persona para X trabajo. Y eso es importante que ustedes como comunicadores, o sea, les recomiendo que se hagan el ejercicio de cuando hagan comentarios positivos o negativos o propuestas, siempre analicen desde el punto de vista deportivo real, pues, y no porque un tipo sea de Maracaibo es mejor opción que otro, ¿no entiendo? Porque eso afecta como, como el fanático que no conoce tanto, como quizás ustedes o como quizás uno, eh, la visión de, de, de realmente de lo que se está haciendo. Ahí hay un punto y en el cual, aparte que te doy la razón, este, también hay un punto que a mí me gusta mucho tocar y es que hay unas situaciones propias de Maracaibo hoy en la actualidad, ¿no? De la ciudad, de lo que representa estar allá, que eso le da como un plus a este tipo de, de, de personas que son de allí. O por otra parte, el conocimiento de las organizaciones. O sea, Águilas del Zulia, por ejemplo, es una organización especial, realmente especial, por su fanaticada, por su estadio, por la familia, por, por todo lo que, y, y quienes ya la conozcan, creo que tienen un plus. Sí, es verdad. De eso, de, de que ya saben dónde se están metiendo. Ahí saben, ahí todo el mundo sabe dónde se están metiendo y con quién tienen que lidiar y cómo tienen que lidiar. Y eso yo creo que es un plus que ellos saben, porque ellos ya conocen ahí cómo, cómo es el asunto. Que estén hablando, te lo digo, César, que estén hablando con Yoyo, Amaro, con Luis Rodolfo, Machado, para mí, para mí es un gran paso. Nada más que estén hablando, nada más que estén hablando por lo que pasó antes y que las situaciones hoy, como profesionales, todos, es lo mejor que puedan pasar. Si llegan a un buen término o no, vaya y venga. Cada quien debe velar por sus intereses, porque seguramente Lixo, Wilson y todos los demás involucrados también estarán pensando en los suyos y también tienen una carrera y son profesionales y tendrán otras opciones, como fueron a Caracas, como pueden ir a Magallanes, lo que sea. Nos pasamos de largo. Cristian, perdón, César, buen provecho. Te debemos ese desayuno. Y quedamos pendientes para una segunda parte, como nos pidieron aquí con los comentarios. Éxito y quizás nos vemos el 28 de marzo en Nueva York. Amén, dale, seguro. César Suárez con nosotros y despedimos así. MLB en vivo, Jesús Aldana, Gilberto González. Será hasta una próxima oportunidad mañana al mediodía. Estaremos juntos con todos ustedes. Esto fue una presentación de Siempre Natural. MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Servicio rápido, ingredientes frescos y el sabor que te gusta. Entra ya en arroba siempre natural restaurant en Instagram y ordena a tu dirección o recoge en tu sucursal más cercana en el Valle del Río Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!